Muchas gracias, Pau Golosa. Buenas a todos, ¿cómo están? Ya es viernes, muchachos. Ya se gastaron lo que cobraron, ¿no? Se entregó, así como se cobra, se entrega. Eso se llama quincena, niño, fíjate. Archie, Archie. Exactamente. Oigan, ¿todo bien? Qué bueno, qué bueno que todo bien, qué bueno que todo a gusto, qué bueno... ¿Y esa carita? ¿No que todos estábamos bien? ¡Ah! ¡Ah! Es que no todos estamos bien, niño. Don César Duarte, ¿se acuerdan de César Duarte? El exgobernador de Chihuahua. No, no lo han encontrado, Rivas, pero ¿qué crees? Apenas ayer lo expulsaron del PRI. ¡Ah! ¿Te ataqué? ¡Oh! Qué mala onda. Son bien payasas allá en el PRI, de verdad. O sea, mientras nosotros estábamos aquí felices cobrando nuestra quincena y todo, después de todo lo que hizo este señor por el PRI, vean nada más la cara de tristeza del pobre César Duarte. Ah, pero ayer cómo andaba, ¿verdad? Ah, pero hace 849 días, fíjate, después de 849 días en que comenzaron los procesos judiciales contra él, lo expulsan. Pero hace 849 días, ¿cómo andaba? Y apenas después de 15 órdenes de aprehensión, después de 15 órdenes de aprehensión y 849 días, apenas lo expulsa ayer el PRI. Yo creo que se andaba esperando, dicen, ¡ay, a ver, igual y se les olvida! Igual y se les olvida al juez y lo volvemos candidato a senador. ¡Ah! Pero no, finalmente lo cepillaron. Exacto, el PRI andaba barriendo la casa, como en Año Nuevo, para afuera, dicen, y vamos con César Duarte. Tanto que les dio César Duarte, tanto que aportó al partido para bien y para mal, y ayer me lo echaron a patadas, niño. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia, de veras! Casi dos años después del escándalo, de perder la elección presidencial, de estar pisoteado el PRI, de la madrina que le puso morena, apenas lo expulsan. Esos tiempos del PRI están duros, ¿no? Teniendo a este hombre dentro de sus filas, hace un año, 10 meses, cuando había acusaciones serias contra ellos, el PRI, 849 días después, se acuerda que tenía a César Duarte en sus filas y apenas se lo sacude como pelusa. ¡No, chavos! Pues con razón les va como les va, ¿eh? ¡No aprenden ahí en el PRI! ¿Quieren aprender? A ver, en el PRI. ¿Quieren aprender y caerle bien a los mexicanos? Les doy una idea, una idea, ahí les va, órale, les regalo este balón, metan gol o cuántas órdenes de aprehensión están esperando para su política ficción PRI. En fin, esta semana, cambiando de tema, gracias, vámonos. Esta semana el Papa Francisco estuvo de visita en el continente americano, estuvo en Centroamérica y encabezó, niño, la Jornada Mundial de la Juventud 2019. ¿No te invitaron? No. ¿Y eres joven? Sí, es lo que dices. Señor Papa Francisco, ¿qué pasó aquí con el niño? Activa el Wi-Fi. Activa el Wi-Fi, paga tus datos, igual y te mandó un mensaje y no estabas enterado, niño. Pero bueno, el caso es que, pues ya saben cómo son estas ceremonias, ¿no? De una visita del Papa a un país, pues todos muy parcos, todos bien peinaditos, todos muy, digamos, respetuosos de su santidad que llega al país y de los cardenales que acompañan al país. Entonces, todo es muy ceremonioso, todo es muy parco, ¿no? Ahí el Papa Francisco tuvo una bienvenida distinta porque vio, atestiguó, cómo baila la juventud. Él tiene un plan, bendita tu serás. Haga sentir su voluntad. Para el otro señor nada es imposible. En este gran planto tiene sentido. Ha de haber dicho el Papa. ¿Perdón? ¿Estos son los jóvenes? ¿Esta es la juventud? Apóyate en tu fe. Mueve en el fondo, tú sabes qué es lo que es. Él tiene un plan, bendita tú serás. Que si haga en mí su voluntad. Él tiene un plan, bendita tú serás. Que si haga en mí su voluntad. Él tiene un plan, bendita tú serás. Que si haga en mí su voluntad. La gran venida. Que si haga en mí su voluntad. Empiezan a hablar. Y el Papa así de... Teniendo obras de arte como esa de... A mí me gustan mayores. Eso que llaman señores. De los que te abren la puerta y te mandan flores. Luego, ¿por qué los jóvenes terminan como la diputada María Josefina Gamboa? ¿La ubican? Sí, la conocen, ¿no? Uy, pues esta semana se volvió viral el momento en que llegó a la Cámara de Diputados en Veracruz. En su papel de madrina de 15 años, quiero dar unas palabras por la niña que hoy abre sus alas a la vida, pero con charola de diputada, gritando que la dejen entrar así. Así. A ver, permítame, ¿qué? ¿Usted no es mal aquí? Ah, porque tiene carta. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta de pasar? ¿El diputado? ¿Voy adelante? ¿No ingresa a quién? ¿Aquí no me voy a tener secuestrada? No está secuestrada. Voy a estar y salir la vez que me dé la gana. Hay procedimientos. ¿Procedimientos de quién? La audiencia empieza la fila. Por eso yo puedo entrar y pasar las veces que me la gana. Había gente. Usted lo reconoce. Hay gente que entre mucho antes. Por eso, ¿por qué no pueden pasar a los demás? No, no va a calquilizar. ¿Usted qué carajo se quiere que percibeme y tranquile? Y yo soy diputada. Trabaja para nosotros, entienda. Usted trabaja para nosotros, entienda. No al revés. ¿Viene usted tomada? Yo soy diputada, entienda. Yo creo que la diputada pensaba que estaba saliendo del bar y quería volver a entrar y se estaba peleando con el cadenero. ¿Procedimientos de qué? Yo soy diputada, déjame entrar. Pagué la barra libre. Oiga, no, diputada, pero no pagué. ¿Cómo no pagué la cuenta? Soy diputada y soy güera. Y luego le preguntan, ¿viene tomada? Al final le dice, ¿viene tomada, diputada? ¿Viene tomada? ¿Eh? Que si viene tomada, diputada. ¿Viene tomada, diputada? ¿Qué entiende por tomada? ¿Qué entiende por tomada? Yo estoy estúpido. El que vuelan dueño, usted es estúpido. Yo tampoco. ¿Soy este estúpido? No, 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 no es esto que huele. A mí no me habla así, no es cierto. Le estoy diciendo, por favor, aquí están militares. Tenemos una persona lesionada. que usted ha lesionado o que está drogado. Tiene las pupilas dilatadas. Le encanta que vamos a la vuelta. No, usted está drogado, tiene las pupilas dilatadas. Uy, diputada, si a pupilas vamos, venga a hacerle la antidoping a mis hermanos del staff. Que se meten unas dilatadotas en la mañana, diputada. Yo tampoco. ¿Usted también tiene las pupilas dilatadas? ¿También duele? ¿No es que es dilata? Si estoy diciendo drogado, yo no es policial. Quítese de mi vista. Voy a entrar y voy a hacer lo que quiero. Usted también huele, dice. Usted también. Oiga, diputada, la Chupitos tiene más clase que algunas legisladoras, ¿no? El caso es que esto pasó en la semana, Christian, ¿no? Mala copa, dirás tú, Rivas, una diputada que pensó que estaba entrando al antro y estaba entrando al Congreso de Veracruz, pensó que estaba hablando con un cadenero, pero pues no, estaba hablando con alguien que respeta las formas y la seguridad en el Congreso, Christian, ¿no? Como debe de ser, ¿no? Hasta se brincó la fila ahí del antro. Entonces, uno se pone a buscar el nombre de la diputada y dice, pues, ¿quién es esta diputada? ¿Qué ha hecho esta diputada? ¿Cómo ha transformado Veracruz esta diputada? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su trayectoria, Christian? ¿No? ¿Y qué quieren que me encontre? Para empezar, es diputada del PAN. Sí se le ve, ¿verdad? Dice el niño que sí se le ve. Un partido que tiene más prestigio que César Duarte y Javier Duarte juntos, ¿no? El PAN para empezar. Y se sabe que el 12 de julio de 2014, Christian, en ese entonces, la diputada era directora del Instituto de la Mujer del Ayuntamiento de Boca del Río, en Veracruz. ¿Y qué creen? ¿Qué? Fue acusada de atropellar y matar a un joven cuando circulaba alcoholizada por el boulevard Miguel Alepa. Eso, según reportes de medios locales. Pero más acá. Vámonos más acá. ¡Ja, ja, ja! Hija. Hija. La semana pasada. La semana pasada. Ahorita está la semana pasada. ¿Qué era? ¿Enero, no? Sí. ¿Qué era? Veintitantos, ¿no? Ah, no, 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 no. Activa y vas a ver cómo. Deja tú lo del 2014 y el mes pasado que por sí estas acusaciones son graves. Haber manejado un auto en estado de ebriedad y matar a un joven es grave. La semana pasada. ¿Cómo les digo esto? En directo, ¿verdad? La diputada mordió... No, no, no. Ningún pastel, Cristiano, ojalá, ¿no? La embarradota y ahorita... No, no, no. Mordió la mano de Alejandro Jesús Meléndez, uno de los abogados contra el fiscal veracruzano Jorge Winkler que el Congreso veracruzano quiere correr de su cargo mediante un juicio político acusado de varios delitos por presuntos abusos en su gestión. Lo agarró a mordidas. Hoy dice la diputada que no estaba tomada, respondió que no estaba tomada en la escena que les... que les... que les... que les mostré. Ahora más falta que diga que no mordió, que así demuestra su afecto. Que no estaba tomada en la escena que les mostré y que a las pruebas se remite. Pero yo solo me quedo con una reflexión, Cristian. Si ya saben cómo se pone, ¿para qué le invitan a ser diputada de Pisa y Corre? Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.